La Palabra Diaria Domingo 12 de Junio del 2022 Del Libro de los Proverbios Así dice la sabiduría de Dios. El Señor me estableció al principio de sus tareas, al comienzo de sus obras antiquísimas. En un tiempo remotísimo fui formada, antes de comenzar la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes de los manantiales de las aguas. Todavía no estaban aplomados los montes, antes de las montañas fui engendrada. No había hecho aún la tierra y la hierba ni los primeros terrones del orbe. Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba la bóveda sobre la faz del abismo, cuando sujetaba el cielo en la altura y fijaba las fuentes abismales. Cuando ponla un límite al mar, cuyas aguas no traspasan su mandato. Cuando asentaba los cimientos de la tierra. Yo estaba junto a él, como aprendiz. Yo era su encanto cotidiano. Todo el día jugaba en su presencia. Jugaba con la bola de la tierra. Gozaba con los hijos de los hombres. Palabra de Dios Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano, para darle poder? Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de las manos. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ya que hemos recibido la justificación por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por él hemos obtenido con la fe el acceso a esta gracia en que estamos, y nos gloriamos apoyados en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Más aún, hasta nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce constancia. La constancia, virtud probada, la virtud de esperanza, y la esperanza no de frauda. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Palabra de Dios Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellos por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues lo que hable no será suyo. Hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará porque recibirá de mí lo que os irá comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que tomará de lo mío y os lo anunciará. Palabra del Señor Va cerca de Dios Los teólogos intentan profundizar en nuestro entendimiento de Dios. Esa es su tarea y Dios lo bendice por ello. Nuestro mayor interés es probablemente qué significa Dios para nuestra vida cristiana. Qué, o mejor, quién es Dios para mí. Cómo me relaciono con Dios. Se nos dice constantemente que Dios nos ama y nos perdona. Cómo reconozco yo ese amor. Cómo respondo a Él. Cómo afecta a ese amor a mis relaciones con los hermanos. Cómo pacto a ese amor a mis relaciones con los hermanos. Cómo afecta a colá Nicolás. Cómo afecta a tu Dios.